Música Precisamente como habíamos comunicado a la ciudadanía, a los medios de comunicación en días anteriores, esto es parte del refuerzo que se ha logrado el mando policial, consciente de la problemática que vive la ciudad de Guayaquil y frente a una planificación debidamente sustentada por el comando de la zona 8, hoy contamos ya con 502 nuevos policías que están de apoyo para la ejecución de operativos aquí en el distrito metropolitano de Guayaquil. Estos jóvenes van a venir todos los fines de semana y se van a sumar, son 502 jóvenes de 4 escuelas, la escuela Esperanza de Manaví, 113 jóvenes, la escuela Las Peñas de los Ríos, 222, la escuela Manta Manaví, 92 y la escuela Guayaquil, Guayas, 75. Son 502 policías recién graduados que están en una práctica de Cenecit, pero que además hoy se suman a la parte operativa. Ellos van a ser distribuidos a 8 distritos de aquí de Guayaquil, van a trabajar en el distrito 9 de Octubre, en el distrito Modelo, en el distrito Turán, en el distrito Sur, en el distrito Esteros, Portete, Nueva Prosperina, Pascuales y Florida también por supuesto, nueve distritos importantes en el ánimo de realizar controles en la vía pública, orientados al control de vehículos, motos, también dirigidos a la identificación de personas con perfiles. Ministerio del Interior